¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los discos y las pastillas Volk utilizados en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para cambiar los discos y las pastillas traseras de tu coche tienes que levantar la parte de atrás y quitar las ruedas para tener un acceso completo. Desatornilla los tornillos de las ruedas traseras, levanta la parte trasera de tu coche y colócalas sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Con ayuda de un casquillo Torx 30, desbloquea el tornillo que sujeta al disco. Después, afloja el freno de mano. Si no lo haces, no podrás continuar. Afloja la pinza del freno. Para ello, utiliza la llave plana del 12 y quita las varillas enroscadas. Haciendo palanca con un destornillador plano grande, quita la pinza de su soporte. Ahora puedes quitar la pinza. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Según el estado de los pernos de horquilla, será necesario o no utilizar un martillo para desbloquearlos. Con una llave de carraca, un casquillo del 12 y una llave de vaso multidiente M14, desatornilla los tornillos de sujeción. Quítalos y luego haz lo mismo con el soporte. Puede que el disco esté bloqueado en el cojinete. Si eso ocurre, utiliza un martillo para extraerlo. Por último, retira el disco. Limpia con un cepillo metálico el cojinete. Mete el pistón. Para ello, hazte con un reposicionador de pistones una herramienta específica que te permite tanto empujar un pistón como girarlo sobre sí mismo para rearmar el sistema de recuperación del juego de freno de mano. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Puedes encontrar las piezas y los productos volcutilizados en el vídeo de la web de Mister Auto en un enlace en la descripción. Toma el disco nuevo. Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina. Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda. Coloca el nuevo disco y vuelve a tornear a mano el tornillo de fijación. Quita los antirruidos. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Vuelve a montar el soporte, atornillando de nuevo primero con la mano. Y terminando con una llave de carraca y una llave de vaso multidiente M14 para bloquear los tornillos. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Coloca los nuevos antirruidos en su soporte. Toma las pastillas nuevas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas e introdúcelas en la pinza deslizándolas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Ahora puedes repetir la operación en el otro lado. Después podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. Cuidado. Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!